Ya, hoy vamos a hacer una restauración clase 5. En la clase 5 mayormente no se utiliza aislamiento, lo que sí podemos es colocar un boloncito o una gas en la encía para que no se humedezca la parte donde vamos a trabajar. Mayormente en la clase 5 la calle se va a localizar casi en la parte cervical. También se puede usar un hilo retractor y colocar dentro de la encía para podernos dar espacio para poder trabajar y retirar la calle. Una fresa redonda vamos a empezar a retirar la calle. Una vez retirada la calle vamos a comenzar a visualar. Gracias. 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 Una vez ya biselado cogemos un poquito de algodón y con un poco de gloresilina vamos a poner donde hemos retirado la calle. Vamos a poner donde hemos retirado la calle. Lo dejamos actuar por 10 segundos o a 15. Y luego vamos a retirarlo con agua. Vamos a retirar y vamos a lavar por 40 segundos. Una vez que hemos lavado por 40 segundos el ácido inmediatamente ponemos el adhesivo para no valorar el colágeno. Vamos a retirarlo con agua varipa por ¥14m¥ por 15 segundos. Vamos a retirar y... ah lo que vamos a yo no me de vidrio y esto curamos es importante también colocar esta resina de opacidad de lentina porque tiene opacidad y colocamos y luego vamos a colocar la resina de esmalte y 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 fotocuramos de 15 a 20 segundos y 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